Volvemos a las noticias. Un éxito total tuvo en San Antonio la obra El Lobo Ni Tan Malvado, la cual se desplegó por 14 colegios de la zona con 29 presentaciones y un total de 1.280 niños asistentes. La compañía La Mala Junta, perteneciente a la Dirección de Gestión Social de la Municipalidad de San Antonio, cerró su ciclo de la obra itinerante El Lobo Ni Tan Malvado, obra que fue presentada en el Colegio Sara Cruchaga, ubicado en pleno centro de San Antonio. A la actividad asistió el superintendente de Educación Pablo Mecklenburg y el alcalde Omar Vera Castro, quienes fueron recibidos por el director del establecimiento Rafael Medina, quien agradeció el apoyo y la puesta en escena de esta obra en su colegio y la forma en cómo el municipio de forma lúdica enseña a los estudiantes. A partir de la buena convivencia podemos construir todos los aprendizajes, todos los logros que son necesarios y que a su vez pueda trascender hacia el exterior, hacia la familia, hacia la convivencia de barrio. O sea, el colegio cumple un rol significativo en esto y el contar con el apoyo de las autoridades en estos programas especiales no nos lleva a otra cosa que tener profunda gratitud por la consideración que han tenido hacia nosotros. Esta iniciativa se desplegó por los 14 colegios de la zona con 29 presentaciones y un total de 1.280 niños asistentes, con el objetivo de lograr instaurar en los niños, niñas y adolescentes una cultura de respeto por las personas, disminución de conductas agresoras y potenciar factores protectores, para así lograr una convivencia escolar positiva y armoniosa. El buen clima escolar, las buenas relaciones de los actores de la comunidad educativa son un elemento clave para la mejora del proceso educativo. La superintendencia tiene por rol fiscalizar, hacer cumplir la ley, hacer resguardar los derechos, pero el foco final de todo eso tiene que ver con que la escuela funcione bien, funcione mejor y hay mejor calidad de educación. Y una adecuada convivencia entre los actores de la comunidad educativa garantiza en parte también buenos resultados educativos. Nos permitirá contribuir con los esfuerzos, tanto desde el punto de vista docente, como desde el punto de vista de los padres y apoderados, como también desde el punto de vista de las autoridades, a que la educación en general, ¿no es cierto?, permita formar hombres y mujeres de bien. La obra El Lobo ni tan malvado es un cuento que ayuda a comprender el papel que representa el lobo dentro de los cuentos y enseña a mirar al lobo como una buena persona, ya que este con sus características de feroz y malvado, solo cumple un papel de ficción, así con la finalidad de entregar a los niños una moraleja para evitar y disminuir las conductas de bullying dentro de los establecimientos educacionales.